¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando genial, aquí tu panita pincelada, una vez más sin luz, pero haciendo videos para ustedes, porque ustedes se merecen esto y mucho más. Recuerda que durante el mes de marzo voy a regalar a este robot, ya te lo voy a mostrar, se llama Chen Low edición especial, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Fíjate, en este canal voy a hacer directos, los voy a regalar en los directos, en el canal de Saúl y Pince también y en Discord también voy a hacer directos regalando, así que puedes estar pendiente de los directos. Y si no, en todos los videos durante el mes de marzo voy a escoger al azar comentarios, ¿sí? Entre los primeros comentarios. Si el video se publica, entre los primeros comentarios voy a escoger ganadores, así que deja ID y plataforma que puede ser que tú seas uno de estos afortunados. Una vez a la semana publico la lista en la pestaña de la comunidad como ganadores del primer comentario y ahí puedes chequear si vas ganando algo. Hoy te voy a dar noticias positivas y una nueva maratón de regalos totalmente gratis, así que déjame tu opinión de estos temas y voy a tocar otros temas también importantes. Esta noticia es sumamente importante porque el juego ha publicado que han implementado una solución, un parche a las armas Inferno y Pyro o Pyro. ¿Cuál es ese parche? Esas armas tenían un daño bugeado que son las lanzallamas para Titán. Yo hice muchos videos con estas armas y siempre dije, creo que tienen bugeado el daño, creo que tienen bugeado el daño, así que bueno. A la final si era eso y lo han solucionado casi que como que 6 días después, 7 días después de que han salido, ¿sí? Déjame en los comentarios si ya te encuentraste contra alguien que tiene estas armas y todavía te sigue matando muy fácil, porque lo más probable es que si te sigue matando fácil es que sea un hacker. Quiero ver, yo no las he probado, quiero ver qué tanto daño van a hacer, así que te vas a dar un video probándolas. Con el tema este de Money Gaming que ya no es mentor de la petición, he visto múltiples veces este comentario. Pinceladas, ¿por qué haces contenido con cosas pay to win o cosas que están mal balanceadas? Yo te voy a ser sincero y si tú eres suscriptor de mi canal, sabes que es así. Yo nunca usé el Newton en mi cuenta, a pesar de que Fixony me lo regaló, igual que a todos los creadores de contenido. Pero ¿por qué hago este contenido? Te lo voy a explicar con estadísticas, porque yo te bajo con marketing digital y yo me manejo es con estadísticas. Fíjate, este video es acerca del titán nuevo, es nuevo, este video es nuevo y mira las estadísticas, casi 8000 vistas, mira el tiempo de visualización, mira cuántos suscriptores me gané, me gané 13 y en dinero 15 dólares casi. Esto es un video normal, aquí me dice YouTube, las visualizaciones están subiendo un 16% más y esto como está todo verde, lo más probable es que de aquí a una semana esté mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa cuando yo hago contenido? Yo si hago contenido para free to play y te voy a colocar este ejemplo, estaba haciendo una serie, unos capítulos, hangar 0 meta, hice varios allí y la gente luego me pregunta, pienselas, ¿pero por qué dejas de hacer esos videos? No es que los dejo, sino que trato de variar el contenido. Hace un tiempo atrás me equivoqué y me enfocé mucho en contenido totalmente free to play en este canal y mi canal se quedó pegado, no tan solo en vistas sino en suscriptores. Me llamaba el carnicero y bueno, yo le decía a todo el mundo metalover, etc. Pero esta es la realidad, este contenido me enfocé mucho más buscando buenas equipaciones, armas free to play, nada que fuese pay to win. Si no había nada meta en estos videos y mira la diferencia, la mitad de visualizaciones, un solo suscriptor y obviamente que mucho menos dinero, mucho menos tiempo de visualización. Entonces, no es que no me gusta hacer contenido free to play, sino que la audiencia, la gente que consume YouTube de este juego prefiere ver contenido de lo nuevo y chetado. Es ilógico porque los free to play piensan que son más que los que son pay to win, pero la realidad es que a la gente le gusta consumir más ese tema. Y fíjate este otro ejemplo para que te caigas para atrás. Esto es un hangar ultimate completo y de fondo un Titan Newton. Esto es un hangar que yo creo que ningún free to play puede conseguir fácilmente. Y a pesar de eso, hice este video y mira la diferencia, 57 suscriptores gané. Entonces, yo en lo particular trato de hacer un balance en el contenido, coloco videos con objetivos o con temas para los free to play y también cosas para los pay to win o cosas nuevas que salen en las actualizaciones. Eso lo hago porque soy creador de contenido. Tengo que manejar bien el contenido del YouTube para que mi canal no se quede otra vez pegado y no sufra después. Después, sí, eso es marketing digital. Pero no es que yo sea malo o me guste lo pay to win. Es que a ustedes que son la audiencia prefieren ver esas cosas. Este tema lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Díselas, no ayudas a la comunidad free to play. Eso lo escucho mucho. Yo llevo ya ocho años en el juego. Seis años llevo dando cosas y regalos totalmente reales. Hay personas o hay muchas personas que no saben valorar lo que verdaderamente tiene valor. Yo, ejemplo, soy una persona honesta. Fíjate, vivo en Venezuela. Ahorita en este momento necesito $1,200 para comprarme una batería para que no se me sigan quemando las cosas porque me quitan la luz hasta cinco veces al día. Va, 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 va. 12 horas sin luz. Entonces estoy tratando de comprar baterías para colocárselas a todas las cosas eléctricas. Yo a pesar de eso, todos los regalos. Si alguien me queda hacer una auditoría, ejemplo, de los últimos tres años, yo te puedo mostrar todas las listas con todos los regalos. La rigidez de todas las personas que han ganado en mis canales porque soy 100% honesto. Y eso, ¿en qué beneficio en la comunidad pinceladas? Te lo voy a explicar. Si estos manes que venden los premios fuesen sus mentores, ¿a quién le llegarían los premios? A los clanes pay to win que hacen donaciones, a los clanes pay to win y hackers que se prestan ellos mismos las cuentas y les dan dinero a cambio. Es decir, de esos 200 premios que yo le doy, todo el mundo, yo se lo doy a todo el mundo, no me importa que sea free to pay to win, no ando pendiente de eso. Pero imagínense, de esos 200, ¿a quién le llegaría realmente? A los clanes, a sus amigos, a sus amigos en los clanes. Entonces la comunidad tiene que aprender también a valorar esas cosas. Es lo que yo puedo hacer, es lo que me gusta porque vivo en Venezuela y odio literalmente la corrupción. Y por eso es que no hago contenido con estos canales que son corruptos. Es así de simple, no es que me caiga mal, no, es que son personas corruptas. Te coloco el ejemplo de uno que una vez me amenazó por WhatsApp, te vas a arrepentir, no sé qué, y luego me dijo, ayúdame a ser mentor. Y yo veo que está vendiendo patrocinio, está vendiendo regalos, está vendiendo cosas por donaciones en directo. Obviamente, bro, ¿quién coño en su sano juicio te va a ayudar? Yo no me meto en esos problemas, no es que me caiga mal nadie, es que es cuestión de lógica, ¿sí o no? Ahora sí, vámonos con los premios y los regalos, porque quería explicar eso, porque veo en los comentarios y a veces veo esos comentarios y veo que hay gente que le da like. Y bueno, quizás ustedes no saben las cosas como se den o por qué suceden, así que toque esos temas, ¿sí? Fíjate, este es el maratón de regalos que vamos a poder reclamar todos los días. Dura hasta el día 14 acá, no, son 14 días y dura hasta el día 25. Está chido, esta cadena es de nivel 10 a 29. Lastimosamente, esta cadena sí está pobre en cuestión de regalos, pero bueno, son algunos recursos, algunas ratapack que le pueden servir a alguien que esté nuevo o novato en el juego. Pero la verdad es que la cadena o maratón que sí está bastante chida es si tienes una cuenta nivel 30. Vas a poder reclamar todos los días eso. Hoy están reclamando esa nave totalmente gratis y van a ver en total, creo que son 6, 8 batapacks que está bastante chido. Componentes para maxear esa nave y hay un dorito. Ejemplo, necesito un dorito yo ahorita para poder comprarme una torreta y no lo tengo, ¿sí? Así que esto me va a caer sumamente bien. Antes, cuando yo comencé a jugar War Robots, esto no pasaba. Esto no pasaba, mi gente, no, no regalaban un carajo. Pero pinceladas, abro los datapacks azules y salen puros componentes. Bueno, te salen componentes. Yo antes, los componentes me tocaba fabricarlos y los robots nuevos, tipo los dashes, valían dinero, ¿sí? Entonces, de verdad que esto, a mí, que viví esa época tan complicada, me parece genial. Ahora, fíjense. Hay una idea que la estoy dando ya desde hace tiempo y es acerca del taller, ¿sí? Hay muchas cosas que no funcionan en el juego, fíjate. Hay gente que baja de liga, ¿sí? Que son los farmers. Hay gente que es hacker. Hay gente que es pay to win y es hacker. Y ahorita está la gente que abandona. Esos tres problemas atacan a las distintas ligas. Pero algo que afecta a todo el mundo en general es el taller. ¿Cómo se maneja el taller? Yo por allí di la propuesta. Lo único que, bueno, ustedes no saben que yo hago esas cosas. Di la propuesta que me parece que es momento de mejorar el taller, ¿sí? El taller no funciona bien. Si yo hago un video acerca de un robot free to play, resulta que para sacarlo del taller es un mes o más tiempo si necesitas las armas. Entonces, por allí le di la idea a los community managers del juego para que se lo pasen a Pixonic. Para que el taller sea cambiado, que sea mucho más veloz, producir los componentes. Componentes, quizás que no sean tan poquitos componentes al día, sino sean dos, tres, cuatro veces más. Y que sea también bastante más accesible, ¿sí? Es una idea que me parece que se puede aplicar hoy en día para que la gente pueda obtener un hangar decente. Y el juego sea mucho más competitivo, ¿sí? Te digo decente porque no es meta. Porque a veces la gente quiere tener full meta, ¿sí? Por ahí vi un comentario que decía, Pincelada, pero me nerfían todo el hangar. Y yo le pregunté que cuánto tiempo llevaba jugando War Robots y me dijo, según él, que desde la época de Lancelot, ¿sí? Y Galahad. Y bueno, los caballeros de la mesa redonda. Y yo dije, ¿cómo diablos alguien que lleva tanto tiempo, que han pasado tantos nerfeos, tantos balances, hoy se queje de eso? O sea, ya eso es lo que pasa siempre en este juego. O sea, eso no es nuevo. Yo lo he dicho. Quizás antes no lo decía tanto, ¿sí? Hace cinco años atrás no lo decía tanto. Pero desde hace dos, tres, lo que está chetado está con probabilidad alta de recibir un nerfeo. Es así de simple. Bueno, gente, espero que te guste. Déjame tus opiniones y participa por ese chenlow a ver si eres uno de esos afortunados. Bye, bye.